Hola, feliz viernes. Bienvenidos a Show Caracol. La Medellín Diversa tiene espacio en la Feria de las Flores. Hoy la comunidad LGTB y Kumas disfrutará de artistas locales y de la banda de rock colombiana Atercio Pelados, con quienes Show Caracol pudo conversar hoy. Llegó Punto Manía a tu... Contra el olvido, la historia de música y resiliencia de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Llega al Canal Caracol, una serie que muestra a profundidad su trabajo durante la pandemia. Desde la mirada y la vida de sus músicos. Con Banco para Vela tienes descuentos. Y Rake le pone música a este viernes con una nueva colaboración junto a Rauw Alejandro, titulada Loquita. En el video vemos al mexicano Jesús Navarro, entrenador de La Voz Kids, mostrando una faceta más relajada y divertida. Con Loquita me despido. Feliz noche y recuerden, la vida es linda.